y bueno bienvenidos a todos y todas a la clase de visual analytics esto es visual analytics semana que es ya 8 clase 1 hoy es una de mis clases favoritas hoy visualizamos uno de mis data sets favoritos o tipos de datos favoritos que son los datos temporales como ya les he dicho esta es una de las grandes omisiones que tiene el libro de tamara si lastimosamente éste no está no está incluido ahí dentro de los data sets que ella tiene pero pues por suerte ustedes están en esta clase entonces hoy vamos a cubrir un poquito acerca de eso alguien tiene alguna pregunta entusiasmo lotería super wilman wilman star parallel coordinates te acuerdas sabes cuáles son los parallel coordinates sin buscar te aprendiste la hoy que aprendiste hoy y que viste ahí cuáles son los diferentes modismos dime varios modismos para representar uno o dos modismos para representar datos temporales si tamara era el advisor de este muchacho que es 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 matthew bremer bastante bueno listo lineares y circulares de espirales póngale dos listo bien eh alejandro eh parallel coordinates te acuerdas tampoco eh te acuerdas como hace uno para saber en un parallel coordinates si hay una eh una correlación invertida o una correlación directa te acuerdas no eh que te acuerdas de los parallel coordinates para que sirven cuáles serían como las tareas principales de este para qué tipo de haras es para haras es con varios y variados si y para el tipo de escala esa es buena y cómo y qué tanto hablando de escalar pero de la otra escalar cuál es la escalabilidad de este o sea qué tan bien escala con el tamaño de los datos o con el tamaño de los atributos o cuáles son como las limitaciones o cuál es como la tarea principal que me permite hacer esto de las tareas de Tamar eh comparar y digamos que pues tener como un una presentación un resumen un resumen esa es la clave póngale dos no se diga más ¿quién me dice la de correlaciones invertidas? entonces cuando son así factor X ese es coordenadas paralelas dos puntos ¿listo? depende de la tarea la pregunta era ¿cuál es la mejor forma de representar el tiempo? en serio depende de la tarea eh a mí no me gustan mucho ni las radiales ni las espirales ni nada de eso pero ahorita en la clase vamos a ver que hay un montón de funcionalidades cíclicas que se ven clarísimo ahí entonces para ese tipo de cosas eso es bastante bueno eh Matt precisamente estaba tratando de sacar una librería donde le permitiera a uno como explorar todas las diferentes opciones porque no no es tan claro o sea siempre que uno va y mira visualizaciones de tiempo eh termina es haciendo eh las más básicas eh que son por ejemplo los line charts ¿sí? pero pues eso no es bueno para todas las opciones ¿listo? eh bien más lotería eh Philip ¿está? menos uno eh si contestan por el slack me avisan eh Gonzalo eh yo aquí iba a preguntar eh pues ya que arrancamos por este lado ¿cuál dirías tú que son las tareas de este modismo? o o o pues dime si quieres esa o si quieres te la cambio ¿qué dirás? comparar ¿comparar qué? ¿cuál de las variables? por ejemplo comparar extremos es una buena ¿sí? pero ¿cuál de las variables son las que más se pueden comparar acá? o sea la de ¿cuántas variables tenemos ahí? tres aunque la tercera uno puede empezar a dudarla porque Tamara a veces dice que esa es como la fila ¿sí? pero digamos que es en este caso la ciudad no se alcanza a ver pero es la ciudad y entonces tenemos temperatura y tiempo ¿listo? entonces comparar en cuál ¿en cuál de esas? o o dame una frase completa de comparar ¿qué? compararla de la temperatura de la temperatura la variable la variable que compara uno ahí más fácil es la temperatura ¿listo? porque me permite ver una encima de la otra cuáles son las que las que mejor funcionan póngale dos ahí ¿bien? la categoría la ciudad ¿cómo así? sí 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 es válido sí sí es válido sí en ese sentido yo soy bastante y espero que Fabián también flexible en el tema de las tareas de Tamar a mí me parece que que hay ocasiones por ejemplo a mí me parece o va uno a llegar y decir no definitivamente esa no es la tarea principal porque pues ahí sí entra a jugar un poquito el punto de vista entonces yo creo que uno podría decir por ejemplo esa esa categoría la puede separar bastante hay otra pregunta que quería hacer César César ya ya te doy la pregunta ¿cómo define uno una tarea de Tamar? un verbo y un sustantivo y entonces ¿y esos verbos de dónde salen? o sea ¿cómo qué categorías hay? ¿cómo los escojo? ¿o cuál selección? o si digo present present features y dentro de esas dos ¿cuál debería yo tratar de llegar más? a lo más puntual a lo más puntual listo póngale dos Mónica ¿qué más hay que hacer cuando estamos definiendo las tareas? sacar el verbo y el sustantivo ¿qué más? sí o sea ya saqué eso ¿qué otras indicaciones les hemos dicho acá? ¿qué otras cosas mira Fabián a la hora de calificar las tareas? si ahí me estás respondiendo otra pregunta pero ahí te doy una pista por eso cuando yo ya tengo que justificar cuál es la mejor visualización yo generalmente lo que voy a hacer es tratar de decir si está cumpliendo o no las tareas cuando estoy haciendo eso desde mi crítica ¿cómo me refiero a las tareas? o háblame entonces de otra cosa dime suponiendo que tú le estás enseñando visual analytics a una persona que apenas está llegando y dice ¿para qué toda esa joda de Tamara? ¿por qué me tengo que preocupar de todo eso? ¿por qué no puedo llegar y muéstrame el litril y arranco a hacer litril? yo que soy masoquista ¿para qué me sirve Tamara? ¿cuál es el propósito de Tamara? del framework de Tamara ¿para definir la tarea basada en los últimos los requerimientos que tiene el usuario y la entonces yo tomo los requerimientos y entonces el usuario me dice no, a mí lo que me interesa es encontrar el performance de las acciones que estoy realizando en este momento y fijarme que me están de caída entonces tú ¿qué haces después con eso? arrancas por los tipos de datos y en la parte de las tareas ¿qué haces con eso? ok ¿pero cuál te dije? póngale uno la respuesta es que y si siempre se les olvida y no sé cuántas veces les tengo que decir yo creo que a punta de lotería si lo van a aprender uno tiene que enumerar las tareas tiene que identificar las tareas porque si no no me puedo referir a ellas ¿listo? esta si la vuelvo a hacer porque esta es fundamental Camilo ¿me están? menos uno Carolina ¿cuál es la idea? ¿por qué ponernos en todo este problema de hacer Visual Analytics con el framework de Tamara? super no dijiste la palabra que quería escuchar que es abstracción pero dijiste la otra que quería escuchar que es el mismo idioma el problema de como dije yo la tarea es que utilicé un jargon específico del dominio del problema la ventaja de Tamara démele dos porfa la ventaja de Tamara es que del framework de Tamara es que me da un idioma común que yo puedo utilizar entonces la respuesta a lo que te estaba diciendo es y es lo que les va a tocar hacer por cierto ya están listos los proyectos pues las propuestas ya el que propuso propuso tenemos propuestas de varias partes del mundo fue bastante exitosa la convocatoria hay como 25 proyectos ustedes me dicen a qué horas quieren que se los libera y primero que escoja primero que se los lleva ya todo el mundo tiene seleccionado el equipo dante la mano el que tenga seleccionado el equipo o la que tenga seleccionado el equipo si no tienen seleccionado el equipo están en problemas organícense a lo largo ahorita en el café y toda la cosa decidan acuérdense que solamente yo sé que a ustedes les encanta decir que decidieron hacer tal cosa o que pensaron que tal otra vaina pero recuerden que es máximo tres personas pueden ser menos y solamente dejo que sea más en condiciones muy extraordinarias pero quiero que sean tres personas entonces lo primero que les va a tocar con este proyecto es ir a hablar con los expertos y los expertos les van a hablar en ese idioma entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es no olvidarse de todo lo que han hecho aquí en la materia no llegar y a decir no, no eso sería buenísimo un trim up no ok y probablemente los usuarios les van a decir no, es que yo quiero un diagrama de red no, es que yo quiero un mapa eso va a ser la más común es más si van a ir a mir cuando ya les deje ver las entradas se van a dar cuenta que hay algunos que están diciendo no, yo quiero un mapa de calor yo quiero tal cosa ustedes son los expertos en visualización ellos son los expertos en el dominio obviamente no lleguen a decirles eso porque ya empiezan con el pie izquierdo pero lo primero que tienen que hacer es coger esas tareas escriban las frases escribanlas en el lenguaje de ellos después reescribanlas en el lenguaje de tamar seleccionando cuáles son los verbos e identifiquenlas probablemente lo otro que les va a pasar es que les va a salir una lista de 50 de esas si entonces muy al estilo scrum y toda la cosa ustedes tienen que ir a negociar con los clientes y decirles díganme por cuál de estas usted estaría dispuesto a pagar con un brazo si porque hay muchas de ellas que van a ser nice to have y hay algunas de ellas que van a ser fundamentales ¿listo? entonces mucho cuidado con eso muy importante muy buena respuesta dime ¿dónde lo quieren ver? ah no, no, no eso es problema de ustedes no es problema de ustedes incluso este va a ser como el primer semestre no sé si ponerle la restricción de que de que hagan por lo menos yo creo que sí que por lo menos hagan una en D3 ¿sí? ¿sí? cada persona tiene que desarrollar una tarea principal y varias secundarias entonces estoy esperando que me salga una página con un storytelling completo y toda la guay entonces hagan una en D3 ¿sí? y ya el resto háganla en la que se les dé la gana C. Vega está loco loco se va a ser la visualización de una secundaria no será sí si es un producto de seis a dos meses pero también tiene un año y que yo no entiendo eso porque sea así y como ahorita te muestro un ejemplo de esa pregunta está buenísima oh de una vez calmado calmado te hago una pregunta al tiempo que yo soy como Windows no soy multitarea ¿cómo es? D3 Time Oculus Lost Context ah o de pronto está directamente en la de de pronto está directamente en la de si este está bien si ves esta visualización esto es una técnica que vamos a ver más adelante pues que es común es súper fácil de hacer en Vega Lite ¿sí? y se llama foco más contexto ¿sí? entonces el foco es la de aquí arriba el contexto es la de aquí abajo aquí está todo el timeline y fíjate que ahí está en el orden de casi que de décadas ¿sí? como bidécadas es la nueva expresión creada por eso ¿listo? una de las cosas chéveres y eso es uno de los compliques y es precisamente lo que vamos lo que precisamente por eso es que el tiempo es complicado porque mientras que los ejes siempre van a tener valores en la misma escala cuando tú hablas del tiempo las escalas son diferentes entonces fíjate lo que pasa cuando yo empiezo a hacer un zoom in sobre esto ¿listo? cuando empiezo a hacer eso fíjate que ya pasa de tener pues de a veinteñas de años o como se diga y cuando me empiezo a acercar mucho él llega y me muestra más detalles ¿si la viste? no escuché ningún wow ni nada ¿sí? gracias pobre Mike trabaja ahí ¿quién sabe cuánto en este? y si sigo entonces ya pasa de decenias de decenias a tener no sé como quinteñas me imagino y después de eso entonces se va a años ¿sí? y después de los años se mete había años después de los años se empieza a meter en meses y entonces ahí está la respuesta a tu pregunta entonces te está diciendo aquí empieza 1960 este es abril de 1960 julio de 1960 y puede seguir y llega al nivel de microsegundos si tus datos tienen microsegundos ¿sí? entonces y el D3 Access hace todo eso por ustedes automágicamente ¿listo? incluso y eso es otra cosa creo que Tableau también lo tiene pero no sé si a ese nivel o y Vega Lite si lo tiene porque lo implemento utilizando precisamente esto mismo ¿listo? ¿alguna otra pregunta? ah sí en la en la digamos ¿qué tarea significaría dejarla así y no sé porque la persona pueda presentar por esta siguiente ah listo entonces el en Line Chart cuando nosotros vamos y estamos mirando estos aquí la tarea principal y ahí lo dijiste muy bien era la comparación de las temperaturas sobre el tiempo si lo que tú quieres es comparar todas las temperaturas en el mismo mes que es una de las cosas que sería cíclica entonces puedes utilizar una cíclica que ahí está lo del video de de Match ¿sí? o la otra que puedes hacer es que tú puedes querer comparar las temperaturas por día de la semana o puedes querer comparar una variable por hora del día entonces precisamente eso era lo que les iba a decir acá o sea la razón por la que esto se merece su propio capítulo de Tamara y que no lo tiene es porque los datos temporales los data sets temporales uno puede tener un atributo o varios atributos temporales eso es lo de menos pero yo tengo primero la granularidad ¿sí? y la granularidad es que puedo ir desde el nivel de nanosegundos o picosegundos o lo que sea o sencillamente tener años o muchos de los datos .co .co que solamente tienen decenas de años ¿sí? mientras más granularidad uno tenga mayor flexibilidad tiene pero también mayores problemas porque esos mismos datos que estás recibiendo van a ser muchos más grandes el otro problema es que y ahorita vamos a ver más de eso cuando usted ya tiene los datos a nivel de milisegundos entonces uno puede llegar a esos datos y decir no, ¿sabe qué? yo voy a agregar las cosas a nivel de minuto voy a agregar las cosas a nivel de hora o voy a agregar las cosas a nivel de día ¿sí? cuando usted hace eso todas esas decisiones dependen de cuáles son las tareas del usuario porque si el usuario te está diciendo que le interesa saber es qué día de la semana se vende más pues tú no puedes agregar las cosas por mes ¿se me va a entender? entonces pilas con eso ¿cómo? ah, exacto si me están pidiendo si me están haciendo una pregunta de análisis por día si no están los datos pues estoy estoy fregando ¿listo? ¿pueden poner el lanche? les gusta el lanche es que no sé si ya lo explicaste pero me parece que pues se muestra como el tiempo es una variable de categoría ¿por qué? ah, por el hecho de, por los axis si, 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 si ok y creo que de pronto puede ser un motivo por el cual Tamara no debe usar una no, pero fíjate esa es una pregunta muy buena pero estás partiendo de una lectura equivocada y es que aquí no está mostrando los datos como categóricos si lo estuviera mostrando como categóricos no tendrías la línea continua pero entonces tú dirías que este lo está mostrando también como categórico ah, no, no, no pero ¿por qué no? ¿por qué son números? porque los números podrían ser cada vez categóricos aquí podríamos llegar al punto de decir que son ordinales o sea que sea como ordenados por el hecho de que pues está con letras pero acuérdate que no necesariamente porque sea letras es categórico ¿listo? pero el punto es muy bueno porque de todas formas uno puede confundirse con eso es más pues ahí estamos ya partiendo de eso ahora ¿cuál es la alternativa? si tú no puedes mostrar todos los ejes todos los axis de Kmile y segundo porque te sale pues un zanco chorre ¿sí? entonces entonces esto es una de las soluciones hay otras cosas hay muchas otras cosas que uno puede hacer para mejorar mucho una interfaz de esta es ¿quién me dice una por dos puntos? sí para mejorar ese problema que estamos diciendo que para mejorar por ejemplo el hecho de que estoy combinando años con meses ¿cómo hago yo en esta? pero ese sería cambiar completamente la tarea aunque es una buena idea pero sería cambiar la tarea y el problema es y te dejo si quieres responder también lo que yo quiero ver es que yo ahí me queda duro saber en dónde empiezan los años y dónde terminan los años ¿sí? ¿qué podrías hacer tú en esta visualización para mejorar eso? para yo ayudarle o incluso si la cerré ¿no? por ejemplo supongamos que yo llego si estoy en esta misma y ya estoy a este nivel en donde ya estoy viendo los años ¿cierto? ¿cómo podría yo hacer para mejorar esta para yo saber que estoy más claro dónde empiezan los años? que no me toque ir a leer no me toque pensar ¿qué te ocurre? entonces por ejemplo esa es una solución y esa se hace relativamente fácil de ML2 se hace relativamente fácil en el D3 Access uno puede extender las líneas ¿sí? y sencillamente extiendo solamente las de line entonces uno puede dar tips de eso una de las que a mí más me gusta que nunca hice en el tweetómetro y que ahorita se las ahorita les voy a mostrar es que el tweetómetro es esta herramienta que yo construí hace como 8 años porque el candidato que me gustaba estaba como cogiendo mucha fuerza en las encuestas y yo quería ver si se iba a ganar entonces me puse a ver qué se decía de ese candidato en Twitter el tweetómetro está tienes que saber dónde meterte porque es que ese es el tweetómetro de hace 8 años entonces para hace 4 años también lo corrí pero ese gastaba un montón de recursos y entonces ya había pagado como 1500 dólares en el mongo entonces me tocó para si las últimas elecciones recogí más o menos como 90 y tantos millones de tweets pues analizando eso ¿eso es Big Data? no esos 90 millones de tweets me caen acá Big Data solamente si no cabe en un computador métanse eso en la cabeza es muy importante ¿quién lo manda? no estás haciendo como ustedes vieron la vid ¿cómo se llama? si es así si es la vida es bella la de Benini que está de cuando va de mesero y le empieza a ofrecer a la gente ¿qué quiere ser a comer grasiento y oloroso pato retorcido? ¿se acuerdan de esa cena? y que al final les dicen o un hermoso y delicioso pavo y porque es lo único que hay en la casa entonces pues ahí ya arrancaste mal con la pregunta porque yo prefiero toda la vida el oloroso backend que el cluster a menos que el backend se reviente entonces ahí es donde viene la pregunta si un solo computador no es capaz de manejar sus datos entonces ahí sí complíquese la vida con más cosas pero si usted puede ir a correr algo y si lo puede ir a correr en un Jupyter Notebook en un Observable córrelo allá porque es más rápido va a sacar insights más rápido lo más importante no es el tamaño y después de siempre me lo dice lo más importante son los insights ¿sí? lo más importante son los insights ¿sí? cada vez que yo llego deprimido no solamente eran 90 millones de datos lo importante no es el tamaño no te preocupes ¿listo? entonces eso es fundamental sobre todo porque hay montones de gente diciendo que hace Big Data porque llega y se va a un Jupyter Notebook y le dice ejecutar, ejecutar, ejecutar ¿listo? volviendo al tema no es Big Data y esto es un análisis y si ustedes supieran la arquitectura esto es una estupidez pero entonces básicamente esto es bastante chévere porque es interactiva yo puedo llegar y seleccionar cualquiera de los candidatos ver solamente las cifras de eso entonces y después puedo ver también si quiero ver menciones o no quiero ver menciones y cada vez que hago una actualización de esas fíjense que todo lo demás cambia entonces aquí tengo un line chart de tres categorías ¿sí? y aparte de eso tengo Details on Demand esto también es una un Focus on Contest ¿cuántos días hay ahí? no y no tienen que leer para saber cuántos hay uno podría decir que es el número de picos pero en realidad es lo contrario es el número de valles o el número de huecos ¿por qué? porque todos sabemos que uno solamente tuitea cuando llega ya a la oficina o a la clase y cuando ya está trabajando entonces todo el mundo tiene que ir a dormir entonces solamente cuando están llegando a la clase que es esto que está acá es cuando están tuiteando ¿sí? esto que está acá es cuando ya acuestan a dormir a las 2 o 3 de la mañana lo que sea que sea esto ¿listo? incluso si por aquí es 3 de la mañana ahí ya se calma la cosa entonces como hay 3 huecos yo ahí puedo saber que son 3 noches ¿listo? esa es otra de las características fundamentales y por eso lo que estábamos diciendo ahorita es otra de las características fundamentales de los datos temporales si usted tiene datos temporales que midan algo de humanos lo más probable es que encuentre factores como este hay algunas excepciones por ejemplo ahorita estoy corriendo una estoy haciendo un proyecto de investigación con con una empresa de la industria minera y no lo puedo creer pero eso si fue puercas no para ¿sí? es la primera vez que veo eso si usted hace comparación por horas del día todas las horas del día tienen los mismos o sea los mismos patrones o sea no tiene no duermen ni a las 2 de la mañana fines de semana exactamente lo mismo partidos de la selección colombia exactamente lo mismo siempre están estacionales mientras que cosas como estas usted siempre va a encontrar temporalidad o ¿cómo se dice? ¿sicionales? ¿tienes con él? estacionalidad gracias entonces siempre pues no sé la mayoría de las veces va a encontrar estacionalidad ¿listo? entonces pues yo puedo ir y tomar decisiones acerca de eso en este caso es chévere porque yo puedo ir a mirar los picos entonces aquí puedo ver que que Juanpa casi siempre le está ganando a su riaga a excepción de un día o una hora más bien ¿si la viene? que es esta que está acá ¿se acuerdan la diferencia entre Visual Analytics y el modelo tradicional de estadística o de análisis de datos? la diferencia de esos es que yo sencillamente puedo venir acá y decirle el famoso de Tiberio a Jai Tuqué entonces yo quiero preguntarle a este que está acá ¿qué era lo que se estaba diciendo en ese momento? entonces me está diciendo de una manera súper estúpida que es solamente contando palabras ya me doy cuenta que están hablando de Medellín de Antioquia Presidente Paraco Santos Realizadas no sé qué ¿de quién se estaba hablando? estos eran los más mencionados este es el Bancolombia ¿si? entonces pues que se esté hablando de Zuluaga y de Santos pues es lo más obvio que se esté hablando de Álvaro Uribe pues también es medio obvio ¿si? ya las otras cuentas que están por acá son más insights y aquí ya ¿quiénes eran los que más interactuaban? yo no tengo la culpa de los datos que vienen de ahí ¿si? o ¿cuáles eran los más retuiteados? ¿si? entonces básicamente esto uno puede utilizar esto para tratar de entender las estrategias que utilizaban en Twitter estos eran los que querían cosechar como que volverse los más famosos estos son como los vasallos que utilizaban para 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 promover los mensajes entonces la idea es que estos de acá no eran los que salían con los mensajes sino estos que están acá ¿si? porque básicamente ellos llegaban promovían la cosa y estos que estaban acá eran los robots y los y ahora sí los peones ¿si? que le estaban que estaban moviendo la cosa y e incluso muchos de ellos ni siquiera eran robots ¿listo? sino que eran sencillamente super fanboys que cualquier cosa que dice John Alexis le dan like así como no tengo ninguno en fin ¿listo? pero les mostraba esto por el tema de las de las temporadas ¿si? entonces es muy importante por ejemplo si yo quiero hacer un análisis en donde quiero hacer comparaciones si yo quiero identificar por ejemplo supongamos que ustedes llegan y les dice a uno de los clientes yo quiero encontrar cuando han ocurrido cuando están ocurriendo tendencias en Twitter o se las pongo más fácil quiero encontrar cuando están ocurriendo comportamientos fuera de lo común comportamientos fuera de lo común que me mencionen a mi empresa en Twitter entonces partiendo de estos datos ¿ustedes cómo lo harían? ¿cuáles de esos que están ahí son comportamientos fuera de lo común? entonces el pico a la izquierda ¿pero cómo sé qué es el pico a la izquierda? una de las formas es que lo estoy viendo acá y ya estoy viendo que un pico como este de 800 tweets cada 15 minutos no es anormal pero este está saliéndose de lo normal entonces una de las formas en las que yo puedo hacer eso de manera estadística es que yo calculo cuál es el promedio ¿listo? ¿cuál es el tráfico promedio que yo recibiría? ahora ¿cómo calculan ese promedio? no lo puedo calcular sumando y dividiendo podría hacerlo por ventanas pero el problema de las ventanas es que en estas caídas de acá se me jode todo podría descartar las noches o la otra cosa es que lo calculo con base en datos parecidos o comparando manzanas con manzanas separo las noches que las puedo segmentar bastante fácil yo de aquí muy fácilmente puedo encontrar cuál es la hora común en donde y eso es un derive que entre otras cosas no lo incluía acá pero sería un derive buenísimo para esto separo las noches me doy cuenta que siempre las noches caen más o menos a partir de las 11 12 de la noche entonces cojo desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana saco una teoría que eso es lo que se considera noche eso lo coloco en un conjunto noche y lo separo del conjunto día y sencillamente ya después comparo noches con noches y días con días y después también tienen que tener en cuenta que no es lo mismo una noche de un sábado que una noche de un martes entonces los fines de semana cambian y ya si tienen datos más grandes entonces no es lo mismo datos de vacaciones que datos de cuando la gente está trabajando si ven todo ese complique ¿se acuerdan cuál es la primera pregunta de los insights? ¿cuál es la primera característica de los insights? un entendimiento profundo de los datos entonces por eso es que yo tengo que entender el problema porque toda esa carreta que les acabo de decir a mí no me sirve para nada en el proyecto de investigación que estoy haciendo porque ellos son completamente parejos ahí si yo puedo ir a correr algoritmos en donde me vale huevo si está nevando si está tronando si hay paro si no hay paro esa gente sigue trabajando ¿listo? entonces por eso es muy importante entender y esto hay algunas de las cosas que a uno le pueden decir que los datos le pueden decir a uno pero la mayoría de ellas para uno saber que no está descubriendo un mancolombia esas se las tiene que hacer hablando con los usuarios entonces mucho cuidado con esas reuniones porque ustedes tienen que sacar la mayor cantidad de información ahí no se vayan a dormir ahí en la reunión tampoco ¿listo? bien alguna otra pregunta arrancamos clase entonces lo otro que les estaba diciendo y ahí les acabo de colocar eso es esta ¿sí? es la estacionalidad y la otra característica que es fundamental es que hay varios de esos atributos que son cíclicos ¿sí? cuando usted tiene el timestamp como tal generalmente ese timestamp no va a ser cíclico aunque fíjense que de cierta manera incluso fíjense que acá me vendría bastante bien una visualización radial en donde yo establezco los radios por ejemplo por hora del día porque lo más común es que los patrones se repitan más o menos a ciertas horas ¿sí? todas esas estacionalidades y todo eso ustedes lo pueden detectar o usando algoritmos hay un montón de algoritmos que hacen esto pero yo insisto la inspección visual es una de las cosas que más les sirve para eso ¿está clarísimo esto? ¿el radiador ¿por qué lo hacías? ¿para este? sí porque aquí me queda muy difícil a mí comparar medio día con medio día medio día de acá con medio día de acá entonces eso me ayuda más de una vez a hacer visual la comparación que estábamos diciendo de comparar peras con peras entonces si lo hago de esa manera me ayuda un montón si la otra cosa cuando ustedes tienen suficientes datos es en serio calculen de alguna manera cuál es el patrón esperado que pues sencillamente lo pueden sacar sencillamente está haciendo un un promedio no necesitan ir a correr una red neuronal y lo digo porque pues en estos días me puse a hacer el cursera que tiene Andrew Engie de análisis de datos temporales y me da mucha risa porque pues si quieren van y lo miran y de pronto ustedes con otros ojos lo lean de otra manera pero arrancan y hay un tipo que sabe un montón pero obviamente están haciendo puros videos como de 5 minutos entonces arrancan a decir bueno entonces metemos estos 20 hiperparámetros ¿y por qué no le metemos 20 capas más en la mitad de unos? pero ¿por qué? no el tipo lo está metiendo ahí como por su experiencia personal uno no aprende ni 5 pero el tema es que el man arranca de hacer una pinche regresión lineal y entonces calcula con eso un error el típico error de no sé qué una medida que le encanta a los de Machine Learning y después dice listo ahora vamos a mejorar esto y arranca a hacer redes neuronales y los errores le dan mucho peores que lo que tenía con la regresión lineal como 4 o 5 videos más adelante cuando ya tiene una red neuronal así gigante que necesito un clúster inmenso ir a pagarle un montón de plata a Google para correr eso y gastarme la energía de un pueblo chiquito durante todo un año para poder correr mi modelo llegan y bajan un poquito con la cosa por debajo de lo que él daba a la regresión lineal y el tipo llega y dice pero aquí como pueden ver esto es un modelo que es mucho mejor que esa porquería olorosa y gracienta del modelo lineal y yo soy pero el modelo lineal lo tenía a los 5 minutos supongamos que tiene una mejora en su modelo de 10% mayor de eficacia pucha ¿cuánto tiempo gastó? ¿cuántos recursos gastó? y aparte de eso entienda ¿qué rayos hace eso? entienda si fue que metió mal el dedo y tiene un typo en su código en alguna parte esa parte me dejó loco listo entonces partiendo de eso entonces miremos algunos de los modificios entonces los line charts son especialmente buenos para hacer comparaciones en la variable que están utilizando en Y generalmente el tiempo utilicenlo más que todo si utilizas en el eje X generalmente de izquierda a derecha si lo van a colocar en el eje Y colóquenlo de arriba hacia abajo hay una ¿por qué lo haría en Y? por esto esto es una visualización que me encanta ¡ay pobrecitos! ¡uy! esto es una visualización ¿si conocen este cómic? es bastante chévere súper nerd entonces llegan y le colocan aquí una visualización ahora están mostrando calentamiento global la típica que se utiliza para mostrar esto pues de los que de los que vienen del calentamiento global de que no es un invento es comparar contra y fíjense que aquí están haciendo justo lo que les dije y esto fue el examen creo que fue el final o el parcial del año pasado creo que fue tú que lo miraste yo le decía a la gente si quieren mostrar el calentamiento global entonces ¿qué hacen? y pues todos llegaron y mostraron la temperatura de las ciudades pero si usted mira las temperaturas en realidad no el calentamiento global y no sé si alguna vez se han puesto a pensar qué es lo que les están mostrando en todas esas gráficas que uno dice que como los otros son tan imbéciles de no entenderlas y uno ni quiera ponía a pensar qué es lo que muestran generalmente esas gráficas lo que muestran es que calculan cuál es el promedio de la temperatura de los últimos como 80 años que es donde tenemos datos medidos de esta manera y comparo la temperatura actual o la temperatura de ese momento contra esa temperatura promedio por eso es que siempre les da en menos 1 menos 2 entonces como tantos grados centígrados menos o más que el otro entonces aquí les muestra cuál es la temperatura comparado con el promedio de 1961 a 1990 ¿listo? y entonces muestra que hace 2000 años antes de Cristo era menos 4.3 entonces era la era del hielo y arrancas a contar y te empiezan a contar una historia ¿listo? te empiezan a decir entonces que estaba en todo eso y que básicamente por ejemplo Boston estaba completamente cubierto por hielo Nueva York también ta 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 te empiezan a explicar diferentes cosas que había hielo ta 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 sigue andando fíjense la escala y aquí empiezan a mostrarle entre otras cosas ahí están utilizando una una un canal especial que es que les están diciendo que esto es aproximado porque obviamente no estábamos allá midiendo midiendo las cosas que es uno de los argumentos de la gente que está en contra de esto aquí empiezan a explicarles y fíjense lo bonito de esto empiezan a decir pilas y de nuevo muy importante yo no les he hecho muchísimo énfasis pero ustedes deberían de estarlo recibiendo esta como para hacer las preguntas de la lotería es que la ética en esto es fundamental porque es muy fácil engañar con visualizaciones es muy fácil engañar con visualizaciones entonces aquí están reconociendo problemas que tiene esto y es que hombre no eso no era tan estable hubo picos gigantes pero esos picos no representaban el valor como medio que había en esos momentos entonces en realidad eso es una estimación y sigue contando entonces aquí empezaron los primeros dibujos por allá empezó alguien a roncar sigo bajando y fíjense como empieza a calentarse como empieza a calentarse el planeta aquí viene y se devuelve un poquito y noten la anotación como la marca y vuelve y se empieza a calentar llegamos a la temperatura se empieza a pasar por encima de la temperatura y empieza a devolverse un poquito y fíjense que mantiene en todo momento que nunca hemos pasado según esto de un grado centígrado por aquí está el caballo de Troya y un montón de cosas Pompeya explotó Santa Tan empieza a bajarse y ¡pum! ¿si vieron? ahí alguien alcanzó a despertarse si alcanzó a escuchar el uy para eso hace uno en la iglesia eso es como un chiste de esos que se demoran como 20 minutos contándole es el mismo efecto lo que están haciendo ¿si? aparte de que están usando también están usando una característica bien especial que es el scrolling y en vez de hacer un scrolling telling como animado y la cosa es una pinche vaina larguísima ¿si? y eso funciona súper bonito en el celular también ¿listo? entonces pero si están haciendo tiempo si están haciendo tiempo en el eje generalmente vayan de arriba para abajo más o menos en un paper que estaban discutiendo en North Eastern me decían que el 70% de la gente espera que el tiempo avance hacia abajo ¿si? pero el otro 30% decía que era hacia arriba entonces para que lo tengan en cuenta ¿está claro eso? despertó ¿sí? sí nuevo eso 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 es una buena razón ese es un buen argumento lo que dice el compañero es que él estudia paleontología ¿sí es? paleoecología paleoecología y entonces las líneas de tiempo las pone vertical y coloca lo más nuevo en la parte de arriba es decir la línea de tiempo yendo hacia arriba por el hecho de que las capas de la tierra lo que está más arriba es más nuevo eso es una excelente razón para hacerlo así la razón por la que nosotros generalmente hacemos izquierda a derecha es porque nosotros leemos de izquierda a derecha si usted está haciendo una visualización para un público que lee de derecha a izquierda lo hace al revés por eso es que siempre uno tiene que ir y buscar Juan Cabilo ¿cuáles son las tres cosas que uno necesita para arrancar? datos, usuarios y tareas porque si mis usuarios son paleo bioecológicos entonces yo sé que tengo que averiguar que ellos entienden primero no les gusta que los llamen mal y seguro no les gusta que les coloquen el tiempo yendo para el otro lado ¿listo? ahora si mis usuarios dicen que quieren un rainbow entonces ahí ya toca empezar a colocar como límites ¿listo? continuando entonces porque no llamamos sino un modismo entonces esta es buenísima para eso los colores los utilizo para las categorías pilas que se me acaban las categorías se me acaban de una busca SKCD alguien porfa gracias muy amable ¿listo? entonces si nunca hagan una gráfica como esta si porque ¿me puedes responder porque ahí te doy puntos? si pero dime de lo que aprendiste en la materia dime un argumento de los que dijimos en la materia ¿violas qué? la expresividad le da dos puntos ¿listo? entonces es fundamental no repetir colores porque estoy violando el principio de expresividad ahorita en la gráfica esa que estábamos viendo en el video en el jueguito ese que hicimos para para en la clase de web ahí estamos violando eso mismo entonces hay que tratar de evitar eso eso fue una discusión tremenda por ejemplo D3 en la versión 3 arrancó con una escala de colores categórica que incluía 20 colores que es la misma escala de colores que tiene Tableau ¿si? el problema con esa escala es que tiene 10 tonos muy bonitos y después tiene esos mismos 10 tonos pero más oscuritos entonces eso hacía en realidad esa escala es si la miramos aquí en Scale Chromatic ahí la podemos ver de una es la escala que aquí en Scale Chromatic les recuerdo que este módulo es el que todavía no hemos visto colores pero este módulo es el que me permite seleccionar colores específicos más o menos de este estilo era la escala que traía entonces eran 20 colores eran súper chéveres pero la gente empezaba a asumir que estos dos estaban relacionados entonces aquí incluso por eso le llaman escala apareada porque es buenísima para cuando usted tiene una categoría una categoría que tenga 10 valores por decir algo 10 países o los continentes y después cada uno de esos tiene dos valores como por decir algo están dentro o por fuera del acuerdo de París entonces se puede decir por ejemplo acá están los asiáticos que están por fuera y aquí están los asiáticos que están por dentro ¿listo? ¿si respondí ahí la pregunta? super eso es un area chat y ahorita los vamos a ver más en detalle básicamente o sea por decir algo lo que no puedes hacer es que no puedes hacer un gráfico como este y colorear las áreas ¿por qué? porque se superpone entonces si haces eso entonces ya lo que se vuelve es un stack area chart ¿listo? ¿en qué ocasiones escogería uno un area chart versus un line chart? pues una de las razones sobre todo si va a ser un stack es que puede hacer la relación de la parte al todo entonces lo puede normalizar y que me alcance a ver y que yo alcance a ver que yo alcance a ver el 100% ¿si? y que siempre vaya con el mismo tamaño o lo podemos hacer con un string graph como el que vimos de Rio de los Juegos Olímpicos de Rio en donde me permite ver el total y las comparaciones adentro y son más difíciles ¿listo? pero si lo que yo quiero es comparar diferentes valores es mucho mejor hacerlo de esta manera porque tiene mucho menos ruido precisamente la que les quería mostrar acá yo no les he contado todavía todos este problema ¿cierto? una de las cosas que yo me di cuenta llegando temprano a la clase y aparte de eso haciendo el tweetómetro es que había unos comportamientos como raros que como que no me cuadraban en la forma en que tuiteaba la gente entonces lo que hice fue que cogí 150.000 tweets que se generaron en un solo día de eso y me puse a analizarlos entonces los visualicé de esta manera entre otras cosas aquí estoy utilizando un truco que se los bueno se los explico de una vez el eje de las X son los segundos y el eje de las Y es el número de retweets ¿listo? entonces estos son data sets temporales ¿sí o no? ¿por qué? ¿dónde está su variable temporal? si son datos temporales porque estoy utilizando mi atributo temporal que es la hora en la que tuitearon y estoy calculando un derivado con base en eso de la misma manera que para la tarea que ustedes hicieron hoy podrían haber calculado distancias y todavía seguirían siendo data sets espaciales ¿listo? pero lo que yo hice acá es un derive y es que en vez de tener el tiempo exacto a la que ocurrió el tweet lo que tengo es cuántos segundos han ocurrido desde que el tweet nació y de ahí en adelante empiezo a ver cuántos retweets tuvieron ¿listo? entonces este gráfico y los que están aquí arriba y para responder a la pregunta si es tan malo colorear eso entonces John Alexis ¿por qué lo hizo acá? mi excusa ¿sí? es que yo quería mostrar que estos que estaban aquí arriba eran casi todos de la misma persona ¿sí? entonces aquí no lo está mostrando pero si no estoy mal estos eran del espectador o algo así y estos de acá creo que eran de Uribe los azules como este y este de acá no me acuerdo si era revista semana o algo así por ese estilo entonces eso es lo que yo quería mostrar entonces estoy ahí sacrificando esa era mi excusa para hacer eso hay otras formas en las que pude haber evitado mostrar este feria del payaso que está acá entonces lo que ustedes pueden ver ahí es el comportamiento normal y entonces fíjense ¿cuál es la tarea que estoy haciendo con esto? Oscar ¿cuál es la tarea que estoy haciendo con esto? la primera es un resumen ¿listo? yo quiero presentar un resumen de cómo es el comportamiento de todos los tweets ¿listo? ¿hay alguna otra que veas ahí? entonces el resumen de como de la distribución o el resumen de la tendencia ¿listo? hay una que es identificar extremos y en realidad hay una que vamos a ver en un segundo póngale dos mientras tanto entonces el tema con esto es que en este gráfico uno de estos animales no es como los otros para que lo vayan entendiendo antes mi chiste favorito que siempre lo repito y nunca me canso es que pues uno primero tiene que entender qué rayos está queriendo decir esto o sea cuando una persona súper famosa tuitea así como yo entonces yo llegué e hice el lanzamiento y la convocatoria de proyectos entonces lancé la convocatoria y se fue por aquí hasta que mi mamá lo ve y tú lo retuiteé y sigo por aquí yo en serio la mayoría de mis tweets están en este orden ¿sí? y cuando me va bien quiere decir que cuántos retweets tuve 20 30 40 50 si tengo 50 retweets pues bucha esa vaina se fue viral estamos hablando que esto que está acá no sé si alcanzan a ver y ahí estoy haciendo pensar a la gente no debería pero esto que está acá son las dos primeras horas de vida del tweet es decir si usted llega yo para llegar a los 50 tiene que ser tres meses después ¿sí? acá en las dos primeras horas ya llegaron 800 retweets ¿listo? entonces ahora sí ahí hay un animal que no es como los otros ¿sí lo ven? entonces que es este que está acá ¿qué tarea era esa? outliers ese es en el en el problema del dominio en Tamara esto es identificar outliers pero es identificar outliers en un feature especial que esa barra aquí tiene un significado muy especial ¿qué significa una barra de esas en términos de tweets? que probablemente es un robo por el hecho de que está en el mismo segundo estoy pasando de 10 retweets a 200 retweets exactamente en el mismo segundo ¿qué pasa si yo cambio la granularidad de esta joda para que tablón no se reviente y le coloco que la granularidad sea de minuto ¿sí la ven? ya no va a funcionar lo mismo ya como se verían las gráficas se verían salteaditas como una sierra y ya no me va a quedar tan claro hacer eso y ya la línea recta no va a significar lo mismo ya querría decir que en el mismo minuto que en el mismo minuto pasó de 10 retweets a 200 retweets en un minuto si tiene sentido para la gente famosa ¿sí? entonces mucho cuidado otro problema que tiene que tiene esta gráfica entonces lo siguiente que hice yo en este análisis fue que dije oiga miremos esas cuentas entonces de los 150 mil tweets que había ahí cogí las 500 y pedazo cuentas que participaban en los tweets de rojo y me puse a ver cuándo fueron creadas fíjense que de nuevo estoy utilizando datos temporales pero esto es otro dato temporal aquí estoy utilizando una característica de esos datos temporales y es que me vale huevo a qué hora del día fueron creadas aunque valdría la podría ser interesante mirar también eso pero aquí lo único que estoy mirando es la fecha de creación de la cuenta ¿sí? y fíjense que casi todas están siendo creadas más o menos a la hora a la misma hora del día Julián ¿me está? menos uno ¿cómo? eh Ocampo eh Julián ¿quién dijo que la lotería no sabe a quién se le acerca? ¿qué estoy violando en esta visualización? ¿qué principio estoy violando en esta visualización? las fechas están en tesoro póngale dos ¿sí? esta visualización está mala porque depende de la tarea pero yo no debería de organizar de desorganizar una variable de organizar por esa razón esto es dificilísimo de entender ¿sí? ¿yo por qué lo desorganicé? porque quería ver cuál era el máximo pero en realidad esa no era mi tarea entonces esta visualización es bastante mala mi tarea era mostrar que todas las cuentas que de la mayoría de esas cuentas fueron creadas la misma semana de diciembre de 2013 ¿listo? lo cual era bastante sospechoso y el punto final es esta visualización que está acá en donde estamos mirando cuántos seguidores tiene cada una de las cuentas que es esta que está acá y cuántas cuentas a cuántas cuentas sigue esa misma cuenta Lina ¿dónde está? menos uno Cristian ay veanlo como llegó a tiempo ¿cuál es la tarea de esta visualización? identificar ¿ya? ¿esa es tu respuesta? ¿cuáles serían los outliers ahí? ¿por qué es identificar los outliers ahí? entonces estoy identificando un outlier con este póngale uno ¿y por qué le pongo uno? porque pilas que me estás diciendo solamente el verbo eso no así no se hacen las tareas y lo peor de todo es que yo sigo viendo sus tareas y siguen haciendo eso sigo viendo tareas en donde le colocan de headline assignment tales en donde me colocan de objetivos aprender visualización hacer una visualización en datos multivariados y cosas del estilo eso no se hace ¿sí? las tareas de esta es primero presentar cuál es la distribución ¿sí? identificar no solamente outliers sino también identificar clusters que pueden ser un feature entonces fíjense que aquí estoy identificando y estoy resaltando y por eso está en rojo que hay un cluster yo lo nombraría más como una especie de feature ¿cuál sería? feature la distribución es otra manera de hacerlo pero es que la distribución te dice todo el elemento mientras que el feature es como una característica especial cada problema por eso es que ¿se acuerdan que yo les había dicho que los features son bastante útiles porque yo puedo o sea ahí es donde yo pienso no sé qué pensará Tamara que uno ahí puede colocar las características especiales de cada problema entonces si tú quieres si por decir algo mi hermano me estaba poniendo hoy la queja ahorita antes de venir a la clase o no me estaba poniendo la queja me estaba chicaneando que yo detesto Rappi pero él está metido ahí en Rappi a mi pesar y que hoy lo llamaron a decirle que hace rato no usaba la aplicación entonces fueron y me regalaron una tapa una tapa un tubo de Pringles ¿listo? hay un feature en el data set de Rappi que es ¿cuánto tiempo lleva sin usar la aplicación? ¿sí? o sea no solamente el último uso sino cuánto tiempo desde el último uso entonces pues y no solamente eso porque mi hermano para haber clasificado ahí suponiendo que Rappi hizo un buen trabajo tiene que ser que venía de un uso alto y de repente cortó que no es lo mismo haber abierto la aplicación haber metido un cupón que creo que es lo que le hacía haber metido un cupón haber hecho una compra y ya no volver ese no debía haber salido eso es un feature eso es una joda súper complicada ¿sí me entiendes? es una característica temporal súper elaborada yo diría que los clústeres están ahí si ustedes se fijan Tamara más adelante empieza a hablar de clústeres de listas de sets y otras cosas en eso ¿listo? cuando usted expresa aquí yo lo pienso en el site porque eso es algo o sea es algo que que no esperábamos encontrar depende del data entonces por ejemplo si yo voy y cojo por ejemplo análisis de redes que lo vamos a ver más adelante cuando yo tengo una red como esta que en la red yo lo que estoy mirando es topologías ¿sí? aquí me empiezan a salir clusters y esos clusters son un feature y aquí ya no es un insight ¿sí? o sea o es menos un insight se me va a entender y la interpretación cambia completamente la característica o sea la definición como tal de ese feature es como una especie de tendencia especial y que tiene sentido para el problema del dominio para este que está acá quiere decir que son grupos de amigos que se conocen solamente entre ellos entonces por ejemplo esto es dos de acá esto es un feature este que está acá es un feature porque es el único nodo que conecta esas dos comunidades y cuando veamos redes vamos a ver que eso es una de las cosas por las cuales se orinan los analistas de redes e incluso tienen una métrica para calcular ese que es el between the centrality o el closeness centrality o el eigenvector centrality que sencillamente algunas de esas me calculan cuántos caminos tienen que pasar a través de mí para ir desde un nodo hasta otro y eso es súper importante en cosas como si yo estoy detectando redes de terrorismo entonces en esas redes yo sé que hay un cabecilla y yo sé que hay unos unos o como se dice unos suicidas que son los que realizan las acciones y para llegar yo del cabecilla al suicida tengo que pasar por un montón de nodos si yo cojo una red de terroristas y desactivo a este se cae la red porque entre otras cosas por ejemplo cuando decían lo del atentado del andino ahí estaban mencionando que aquí estaban aplicando esa metodología que era hasta donde yo me acuerdo de haber leído era el hecho de que cada uno de ellos no debía de conocer a mucha gente sino que solamente como que conocían a una persona entonces de tal manera que si cae uno solamente caen unos eslabones de la red ¿viste? a eso me refiero con el feature ya el feature solamente me está diciendo que es un cluster acá es un feature y es un insert porque ya me está diciendo ojo que estos están agrupados de esta manera y viene la interpretación que es la parte chévere que es el hecho de que cuando yo quiero crear un robot mi interpretación en ese momento esto es de hace 8 años pues hoy en día no es que sea tampoco muy avanzada la forma en que manejan esto acá pienso yo cada vez que digo eso se enoja todo el mundo y salen a tratar de comprobar que estoy equivocado pero lo que hacían era que iban y colocaban creaban una nueva cuenta le ponían John Alexina 3225 y después le ponían una foto resexy bajada de internet y después iban y seguían a 50 personas del público objetivo que yo quiero influenciar ese es este tipo de robots de robots que expandan el mensaje la palabra entonces sencillamente aquí eso es lo que nos está mostrando casi todos siguen más o menos el mismo número de personas si yo llegué y cojo las cuentas de twitter de todos ustedes probablemente encuentre un clúster parecido por el hecho de que no los dejaban crear la cuenta a menos de que siguieran a tantas personas y casi todos crearon la cuenta para la materia me imagino pero descartando eso que entonces viene el feature que eso no es un insight si todos ustedes fueran usuarios activos de twitter probablemente la distribución de seguidores versus seguidos sería mucho más amplia podría tener una característica más común y es que tendría una diagonal porque generalmente en twitter uno generalmente tiene el mismo número de seguidores que el número de seguidores sobre todo de la gente que maneja más el twitter entonces dice si me sigue este sí entonces a raíz de eso es que esto también funcionaba porque sencillamente yo llegaba y creaba esa cuenta y dependiendo de lo sexy de la foto yo lograba que me siguieran de vuelta tantas cosas entonces por ejemplo estas que están acá eran las fotos más sexys y esta que está acá definitivamente puede ser una persona que no era un robot entre otras cosas fíjense que niquiera tiene números en el coso entonces eso es otra razón y pero sencillamente cometió el error de tuitear exactamente en unos segundos y ahí al final después de que ya les explico todo esto arrumar entonces aquí está el dashboard que a mí también se me duró un montón mientras se está cargando y es bastante interesante porque yo hubiera pensado que esto era de las de las maquinarias comunes pero no era precisamente del partido que a mí me gustaba yo puedo seleccionar ahí la cuenta fíjense que aquí puedo hacer la exploración puedo ver cada uno de los tuits muestra la fecha en que fueron creados por ejemplo fíjense que este que está acá rompe un poquito la tendencia pero fíjense que por acá entonces había unas de este estaban otros de este de acá y casi siempre tenían más o menos el mismo comportamiento y lo que me gusta más de este ejemplo es que yo puedo seleccionar vean el clúster que está acá y si voy y miro esto es una cuenta que Twitter todavía no se ha dado cuenta que es un robot a pesar de que hace un poco menos de un año creo creo que eliminaron como el 40% de todas las cuentas de Twitter que eran robots esta todavía no la cogieron las que están arriba sí las habían cogido y no es porque yo sea el man puta sino que yo estaba haciendo un análisis mucho más enfocado a Twitter le queda mucho más difícil hacer esto yo solamente lo estoy haciendo con 150 mil si esto fuera Big Data no me costaría mucho trabajo hacer ¿sí? ¿sí ven la diferencia? entonces de ahí viene la característica de eso ¿bien? ¿cómo perdón? ¿los que estaban ahí? ah ir a hacer un negocio en donde uno detecte los robots sí claro lo que pasa es que ya hay varias características que han ido cambiando mucho ahí ya por ejemplo a Twitter ya no le importa a nadie ¿sí? todo el mundo está hablando es por cosas como en Whatsapp en Whatsapp te queda extremadamente difícil detectar las cosas y ya los robots terminan siendo mis tías mis tías mi mamá que me mandó tal cosita ¿sí me entiendes? entonces de nuevo entendimiento profundo del problema entonces ojo con eso ¿listo? primer modismo así arrancamos la clase ¿cómo se hace un diagrama de estos en DTree? y esto es una de las cosas que quería incluir pero que no lo hice una de las cosas principales es que ustedes tienen que parcear los datos temporales entonces generalmente esos datos van a venir como una cadena y generalmente aquí en Colombia van a venir como una cadena de porquería que es horriblemente difícil de parcear que generalmente ni respeta las cosas entonces con eso van a sufrir un montón pero hay una función que se llama DTreeTimeParts que utiliza un estándar bastante parecido por ejemplo al de Python y otras cosas que le convierte una cadena esto me devuelve una función y si yo ya cojo esa función y se la aplico a una cadena me devuelve un objeto de tipo fecha ¿está claro eso? lo otro que les recomiendo es que hay una escala especial que se llama el ScaleTime y este ScaleTime tiene la característica de lo que les mostraba yo ahorita de los ejes esos ejes que cambian de tamaño eso se logra solamente con este ScaleTime y fíjense que hay una característica bonita el ScaleTime es lineal lineal punto ¿si? usted no lo puede hacer categórico entonces ustedes no deberían de hacer un diagrama que yo tengo en tiempo y con barras ¿si la ven? o sea si quieren hacer uno de esos en DTree les cuesta trabajar ¿si? porque DTree se niega ¿listo? y la otra característica que no tengo pues con mucho tiempo de explicarles si alguien quiere que les explique me dice hay unas vainas en DTree que se llaman generadores de formas ¿si? en este caso es el generador de líneas en donde yo le puedo decir cuáles son mis funciones X y Y y él me va a generar lo que se necesita para poder mostrar esta vaina en HTML y si ustedes van y miran como estoy dibujando eso ¿alguien sabe cuál es el el tag de SVG para poder mostrar eso? el path ¿todo el mundo lo conoce? ¿todo el mundo sabe cuál es el atributo del path que hace funcionar eso? hay un atributo que se llama obviamente el D sabrá Dios por qué se llama el D es diferente pero es bien diferente porque el D de Y3 es un dato y entre otras cosas no es en D3 es en los ejemplos de D3 ¿listo? D3 lo puedes llamar John no es que yo los llame John pero los puedo llamar John no ha nacido el que me diga qué tengo que hacer bueno esa es mi esposa entonces fíjense que está acá aquí está el D y fíjense la locura que toca escribir ahí adentro ¿si ven? entonces eso es un código especial les recomiendo que le pegué una mirada en ese DG eso me costó un montón de trabajo a mí entender y si alguien quiere que les explique les puedo explicar pero pues como han detestado tanto D3 entonces me lo hacen hay una representación muy chévere que se llama los horizon charts los horizon charts es una representación muy parecida a lo que teníamos con los timelines teniendo en cuenta que cuántos y la razón por la que les estaba mostrando la otra gráfica era para mostrarles los datos repetidos ¿listo? y entonces viene el problema de que entonces no utilicen no utilicen los colores para representar cada una de las líneas sino que hagan por ejemplo lo que estaba haciendo yo en esta parte de acá segunda cuando yo ya quiero resaltar los outliers entonces fíjense que coloco un contexto detrás en grises este puede ser un buen momento para mostrarles otro ejemplo en este caso es un proyecto que me encanta de la universidad de Maryland es un proyecto viejísimo es una tesis de maestría de un estudiante que muy bueno por cierto que le hizo con Ben Schneiderman y este es un programa que está hecho en Java ¿listo? entonces esta vaina que se llama Time Searcher ¿listo? ahí acabo de cargar ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? 1.430 acciones los precios de 1.430 acciones a lo largo de 52 semanas ¿listo? acciones el precio de la acción sobre 52 semanas yo puedo llegar y esto es más o menos de 1.990 y tanto tengo un montón de opciones ahí para mostrar cosas fíjense que aquí este es el típico visualization mantra overview first then pero esperen antes de hacer eso les muestro otra cosa voy a mirar aquí las preferencias que no tenga límite muéstrales todas que para eso estamos 20 años en el futuro muéstreme las líneas no es esta siempre se me pierde ¿será esta? ahí está entonces ahí tengo las 1400 y pedazo que está parecido al parallel coordinates entonces overview first yo tengo details on the mana ahí lo pueden ver pero entonces en realidad lo que yo puedo hacer es zoom and filter entonces este no tiene zoom pero si tiene filter entonces yo puedo seleccionar un área y decirle muéstreme todas las que pasan por ahí ¿cierto? el wow gracias pues no es mía pero bueno entonces por ejemplo aquí yo puedo ir viendo y fíjense que me va presentando los detalles aquí y acá y aquí me está diciendo cuál es el área que tengo seleccionada lo más chévere de esto y el demo que le encanta hacer a Ben con esta herramienta es que ellos trabajaron directamente de la mano con analistas de la bolsa entonces los analistas de la bolsa querían poder hacer preguntas como esta yo quiero saber qué acciones estaban a la alta muy a la alta en la décima semana entonces podían hacerlo así o que estaban en el piso en la décima semana entonces cuando ya llegaron y les mostraron esto entonces lo mejor que puede pasar con un buen proyecto de analítico de vision de visual analytics es que al final el usuario quedó con más preguntas entonces el usuario vio esto y dijo ve que chévere pero yo quiero saber las acciones que arrancaron aquí bajitas y que están cuáles son las que están aquí altas entonces les dijeron ah se le tiene yo puedo llegar y hacer otro filtro y entonces ya tengo dos entonces ya tenían esas y entonces ellos dijeron ah que chévere pero qué pasa si yo lo quiero ver invertido bueno se le tiene pues entonces llegaron y podían voltear eso no no pero muy bacano pero yo no quiero hacer ya ese análisis para esa fecha sino que lo que quiero hacer es que se vaya moviendo entonces también lo puedo ir moviendo o incluso puedo armar una consulta súper complicada que es esta que está acá que yo quiero buscar una unas en donde estaban a la alta se acuerdan el query de rapid si donde sencillo pues claro que pues aquí no estoy hablando del futuro pero sencillamente es el hecho de que tenía un valor relativamente alto venía con un valor relativamente alto de repente bajó y volvió a subir entonces y quiero ver ese análisis moviéndose sobre el tiempo entonces puedo ir a encontrar cuáles son las que cumplen eso ¿sí? y fíjense lo chévere la parte interactiva del hecho de que yo esté pudiendo ir a mover las cosas me permite hacer un montón de consultas entonces uno diría no, sí pero eso yo lo hago en Python pero todas esas consultas que hice yo aquí en este momentico cuánto tiempo se demorarían los clientes más aún esas mismas consultas las puede aprender a hacer el experto de la empresa ¿sí? sin que ese experto sepa ni pijaraña de desarrollo de código esto es otro ejemplo de las cosas que las cosas complicadas no necesariamente tienen que ser sencillas ¿esta interfaz es intuitiva? pues fíjense que yo siempre que la hago todos los años la muestro y todos los años me toca ir a explorar los menús y uno no encuentra nada ¿sí? esto no es intuitivo entonces otra vez el chistecito ese de que una visualización tiene que ser como un buen chiste que se lo tienen que explicar entonces ¿no es bueno? no eso no es verdad depende de qué tan complicados sean los datos ¿listo? o las tareas y los datos y los usuarios ¿está claro? ¿listo? espero cosas de este estilo en sus proyectos ¿por qué no? me extraño volviendo entonces a la clase entonces una vez más les decía sí y la razón por la que mostré eso es que fíjense que eso estaba mostrando 1430 líneas entonces el secreto para mostrar esas líneas es utilizar opacidad que sean más o menos transparentes que sean con un color base un color como gris o algo así por el estilo en donde yo pueda ver es como la sumatoria de las cosas y que fíjense que es lo mismo que hace para el coordinates ¿listo? entonces los mismos trucos que hacen allá funcionan acá los horizon charts es un tipo de modismo creado por Jeffrey Heer el advisor de Mike Bostock y creador de muchísimas de estas cosas co-creador de muchas de estas cosas es bastante chévere y es bastante difícil de entender ahorita miremos primero la explicación para poder entender cómo funciona esto tengo que hacer esto en observable para que sea más fácil pero básicamente lo que hace es que es lo mismo que si fuera un area chart en donde yo tengo valores positivos y tengo valores negativos ¿listo? pero en vez de tener esos valores positivos y negativos lo va a hacer por el momento de esta manera entonces arriba están los valores negativos y abajo están los valores positivos pero fíjense la cantidad de espacio que estoy desperdiciando ¿listo? entonces lo que ¿por qué no cogemos? y sencillamente más bien primero nos pasamos a otro lado donde yo pueda correr esto más fácil ya casi acá está no esta y mirámoslo acá si me deja verlo todo ahí está esto es lo que quería entonces de nuevo como les estaba diciendo sencillamente lo puedo colocar así y cuando lo hago así estoy desperdiciando un montón de espacio pues no lo desperdiciemos partámoslo en la mitad ¿se lo ver? ¿otras? lo partimos a la mitad gracias muy amables todavía 8 semanas y todavía no saben cómo es la vuelta ¿y qué es lo que estoy haciendo? el pico que estaba aquí arriba el pico que estaba aquí arriba lo voy a colocar acá sencillamente cambiándole el color entonces un color más oscuro quiere decir más alto y volvamos a hacer y volvamos a hacer y volvamos a hacer gracias entonces lo chévere de esto es que donde teníamos un solo timeline ahora nos caben 5 por lo menos y ya usted verá si quiere que los valores negativos estén arriba o si quieren que los valores negativos estén abajo ¿listo? ahora venga les muestro el ejemplo que es donde de verdad esto se nota el poder de esta vaina es en este ejemplo que está acá esto es una librería creada por adivinen quién Mike Bostock cuando estaba trabajando en Square para datos en tiempo real ellos tenían un montón de datos de esos si querían poder y mostrarlos y que se estuvieran actualizando aquí hay un ejemplo súper bonito en donde llegan y les muestran 30 stocks ¿listo? entonces acuérdense que los azules son los negativos y los verdes son los positivos ¿cuál es? supongamos que estos son acciones ¿cuál es la acción que le ha ido mejor ahí en estas que están viendo en todo el tiempo? la 5 le está yendo bien ¿qué tal esa contra la 13? la 13 está mejor ¿qué tal la 29? ¿cuánto se demoraron en encontrar la 29? entonces Mauricio Rendón ¿no? menos 1 listo Jairo Collante ¿cuál es la tarea entonces de los Horizon Shards? ¿cuál es la tarea de esta? ¿cuál es la tarea principal? es como las valores que tiene son el tiempo y el precio de bolsa en cada momento o en realidad no es el precio sino el cambio de precio de bolsa imagínate entonces ¿comparar qué? es comparar ¿podría ser comparar outliers? en realidad si es outliers generalmente es identificar outliers ¿listo? es más como comparar tendencia pero hay una tarea más más importante que esa diría yo hay dos tareas y hay una característica especial que es muy para el cual el Horizon Chart es mucho mejor y si quieres diga más bien esa ¿para qué es mejor el Horizon Chart que el Line Chart? supongo que tú estuvieras viendo este mismo diagrama tienes 30 acciones y todas están unas encima de las otras ¿para qué es mejor este que el Line Chart? aunque en realidad no era esa la del espacio ¿o cuál es la otra tarea principal que tendría esta? o sea la que tienes ahí ya vas bien o sea la comparación pero ese es el cómo no el no el why o sea ¿qué tarea puedes realizar tú más fácil acá que no puedas hacer en el Line Chart? supongo que por ejemplo yo les pregunto lo mismo que les pregunté ahorita ¿qué les pregunté ahorita? pero ¿cuál es lo que yo les pregunté ahorita? ¿cuál fue la pregunta que les hice y que pudieron responder? ¿ya te olvidó? póngale uno los Horizon Charts son especialmente buenos para resumir pero la característica en que son mucho mejor que los Line Charts es que son mejores para hacer Locate o para hacer Look Up yo no puedo hacer eso en un Line Chart a menos que sea una característica súper extraña ¿sí? pero si yo tengo 30 ya no los puedo colorear ¿cómo rayos va usted a saber que era la 29? aquí lo podemos ver porque lo puedo ver directamente ahí y lo más chévere de los Horizon Charts es esto ¿ahí todavía son capaces? el sustantivo sería la característica del nombre de la de la acción sí diría yo muy bueno exacto por ejemplo fíjense que estas que están aquí arriba ah cuando tiene yo la notaba más acá pero fíjense que uno necesita entrenamiento para leer estas cosas listo pero ese punto era muy bueno fíjense que yo aquí puedo notar los valores cíclicos también puedo notar los valores que estaban altos y que bajaron y si va ahí encima de eso reordeno los elementos agrupando los que les fue muy mal y agrupando los que les fue bien aparte de todo se va a ir a ver súper bonito porque se empieza a agregar de manera chévere listo esos son los Horizon Charts revisen la librería cubismo que esa es la que les permite no solamente dibujarlo si no estoy mal sino aparte de eso bajar datos rápidamente entre otras cosas que rayos es esto ah mira interesante listo perfecto alguna pregunta de esto bien otro que estaba muy de moda que no sé si lo hayan visto son los Joyplots esos se volvieron de moda este año se les dice Joyplots porque al parecer hubo un disco por allá como de los 70's que traía una portada muy parecida a este estilo y antes de que se volvieran famosos los los Racing Bar Charts este era la visualización de moda y todo lo querían visualizar con eso ¿si? básicamente es lo mismo que un que un Line Chart como un Multi Line Chart o un Time Series Graph como el que vimos ahorita pero tiene la diferencia de que se van las líneas cada una la base de cada una de esas líneas las voy colocando una por encima de la otra aparte de eso para lograrle el efecto lo que hago es que las líneas tienen un área y esa área no es transparente aunque yo puedo controlar todos esos atributos son bastante útiles o en realidad yo diría que para lo único que sirven es para cuando yo quiero poder notar como ciertas características de ¿cómo es que llaman? estacionalidad entonces por ejemplo el hecho de que todo está agrupado acá de cierta manera el ejemplo que yo les estaba mostrando acá que es uno que hice yo con datos colombianos tratando de hacer un joy plot de esos me ayuda un poquito a ver los outliers pero las comparaciones se me complican porque ya no están todas en el mismo nivel pero lo otro que tienen chévere es que me permiten más o menos como los como los Horizon Shards me permiten saber cuál es cada una de los timelines entonces van sacrificando unas cosas por otras para que los tengan también en cuenta ¿bien? ¿alguna pregunta de este? ah fíjense que acá también está chévere porque me permite ver la cantidad de datos huecos que tengo me permite ver que el de arriba el único que tengo datos de todo el tiempo es este mientras que estoy tan jodido hasta por acá e incluso en este que es en Tabio fíjense que no tengo datos de los últimos años ¿bien? ¿con cuál? ¿con el Horizon? sí ¿con el Multiline? no con el Multiline me quedaría mucho más difícil porque las líneas se perderían es lo mismo que pasaría como con este que está acá si aquí se mocha uno por acá yo claro que pues aquí tengo muchísimas más otro no sé yo por ejemplo no sería no sería muy raro hacer un un Horizon un ¿qué? un Joyplot de una cosa de estas entre otras cosas porque son 150.000 entonces pues ya no voy a tener suficientes píxeles para eso ¿el eje? ¿por qué qué? porque está como alineado a la derecha tiene cierto sentido teniendo en cuenta que son datos de la CAR y que son temperaturas de Cundinamarca entonces en realidad tiene más sentido tener huecos a la izquierda que es huecos en el pasado que tener huecos a la derecha huecos en el pasado quiere decir que en el pasado no estaban midiendo la temperatura en ninguno de estos municipios ¿listo? sí entonces aquí me está diciendo desde cuándo pero no tiene sentido que tenga huecos a la derecha como estos entonces estos deben ser errores en los datos ¿por ahí vi una mano? sí haz de cuenta que es un line chart un multi line chart pero en vez de mostrarlas todas en el mismo eje va haciendo una especie de un offset para bajar claro sí pero la gente se enloqueció con esto y todo el mundo quería visualizar todo con joy el de este póngale dos o sea cuando tú estás diciendo que este viola la expresividad sí el mío sí que está horrible sí pero entonces dejaría de ser un joy plot o sea se volvería el se volvería el el normal que teníamos antes incluso una de las cosas que uno puede hacer acá es que creo que falta ver si soy capaz de hacerlo exacto precisamente yo creo que por eso es que a la gente le gusta sí sí como que mucho no el problema es que aquí le estoy colocando este fíjense que ahí ya se están como juntando un poquito más sí sí pero me tocaría bajarlos más pero básicamente sí otra de las que sí tiene chévere es que sí alcanzan este outlier loco que está acá que entonces es muy duro de identificar precisamente por el hecho de que yo lo dejé un poquito transparente porque de resto hay un montón de datos ahí que no podría ver si no hago eso sí todo eso lo violan los joy plots sí yo no puedo comparar los valores me queda más difícil comparar los valores tengo problemas de perspectivas sí tengo problemas de oclusión como me está pasando por ejemplo con estas cosas de acá pues con datos más reales pero con datos muy específicos y la otra cosa también funcionaría yo creo por ejemplo una de las cosas en donde uno podría considerar una cosa como estas es que cada línea no sea una categoría diferente sino que sean por ejemplo si acuerdan los tweets que teníamos de día y de noche que yo decida que aquí son las 6 de la mañana y aquí son las 6 de la mañana y coloco cada uno de los días hacia abajo ¿sí? sería sería chévere en el sentido de que vería generalmente todas las cosas y ese pico que teníamos en el tercer día debería de saltar un poquito más ¿sí? mucho cuidado con esto mucho cuidado una de las cosas por eso les coloco acá porque meterle datos a este Vega Light debe ser bastante fácil entonces pues pueden prototipar con esto para ver si sus datos son más de este estilo si sus datos son de este estilo entonces mejor no se metan con los Joyplots ¿listo? los Joyplots son para Enjoy principalmente y segundo ayuda un poquito con el Seasonality un poquito sobre todo si yo tengo una sola estación entonces tengo que escoger muy bien cuáles son los límites porque ahí me permite ver eso aquí el problema es que pues se pierde un poquito eso aunque yo creo que la mayor cosa que me permite hacer esto es ver esos datos perdidos que me faltaban ahí ¿listo? bien si le dieron los puntos al mocho ¿sí? listo esta es otra vista que me permite hacer comparaciones pero ya a nivel de algunas entonces recuerden los datos temporales una de las cosas que yo puedo hacer es que puedo hacer un Truncate o puedo hacer un Date Part ¿sí? ¿sí saben cuál es la diferencia entre esos dos? supongan que ustedes tienen un dato un Timestamp que tiene año mes día hora minuto segundo milisegundos ¿listo? un Truncate es coger y decir déjeme solamente hasta acá incluyendo todo un Date Part es sáqueme este pedazo entonces yo ya no quiero ver año mes día sino que lo único que quiero ver es el día entonces puede ser el día de la semana o puede ser el número del día entonces yo quiero ver cuáles eran los valores todos los primeros o en este caso que es la que está acá como si fuera un calendario aquí están los días de la semana poniéndolo aquí directamente en este acá están los días de la semana entonces estos son los dos fines de semana ¿sí? entonces fíjense que en estos datos no tenemos datos ni los domingos ni los sábados y aquí están utilizando el estándar gringo que es que las semanas arrancan los domingos ustedes pueden cambiar eso en DTree que es una joda pero se puede cambiar hay una manera entonces por ejemplo yo aquí puedo saber que estos son los viernes y estos son los lunes entonces puedo hacer comparaciones a lo largo de esto y ya esto que está acá es cada uno de los meses es una representación poco típica ¿sí? en el sentido de que me permite pero que me sirve mucho a la hora de mostrar o de reusar un concepto que los usuarios ya tienen en la cabeza que es el concepto del calendario que está pegado allá en la casa entonces venga yo lo corro porque esta resolución me está cogiendo completamente esto ah mira Mike Bostock me dañó esto infeliz ¿mande? ¿en dónde perdón? ah es que le di donde no era Mike Bostock sí, creo que es que le di donde no era es este que está acá sí, ya es que le di donde no era gracias ¿este? sí ah, pero sí, lo que pasa es que Mike Bostock como la nueva empresa de Mike es observable entonces él está moviendo todos los ejemplos que tenía pero sí, este está chévere porque muestra esta cosa está fíjense que esa es la parte pre-atentiva o sea, no soy ni siquiera capaz de hablar sin notar esto que está pasando acá ¿sí? ese es un wow esto lo que no me gusta es que casi no se ve en los meses me gustaba la linecita delineando eso pero bueno lo bueno es que puede uno entrar y modificar el corco ¿listo? mucho cuidado pilas que ahí les dije la anotación me toca repetirse la sacada porque con ustedes yo no sé cuál es la joda pero mucho cuidado todo lo que vayan a utilizar ya siempre debían de haberlo de estar haciendo referencias y diciendo ojo que yo saqué esto de esta cover flow ojo que saqué esto de tal parte de ahora en adelante Fabián vamos a calificarles que tienen que decirnos de dónde vienen las cosas que están reutilizando entonces si están si van a usar una implementación de esto entonces tienen que decir código inspirado de tal parte código tomado con el enlace y eso que está ya si no colocan eso entonces no pues les quitamos un montón de puntos ¿sí? esos son el tipo de cosas que uno no debería necesitar decirles pero así es como funciona el mundo si ustedes van y miran Mike Bostock que cada rato va y dice código inspirado en John Alexis inspirado no por allá puse como con la joda de John Alexis que era como el hierarchical hierarchical bar chart creo que se llama este buscador tiene sus problemitas ya aquí no está ya me lo quitó trabajé tanto por eso entonces pero sencillamente si es muy importante que coloquen la referencia entonces pilas con eso volviendo al tema en cuestión este que está acá entonces me permite no solamente hacer un resumen completo ¿sí? estoy utilizando una variable que o un canal que es mucho menos efectivo entonces aquí las comparaciones ya no van a ser tan buenas si mi tarea es comparar es mucho mejor el line chart que yo tenía antes pero pues comparar valores pero si lo que quiero es poder comparar los meses los días de la semana los años como tal este me ayuda un poquito más y este en especial esta que estamos viendo es particularmente buena para identificar outliers que son estos que me están mostrando acá yo tengo estoy utilizando separate order and align en X y en Y en X estoy utilizando la semana del año ¿listo? en Y tengo dos separate order and align anidados uno es el año y el otro es el día de la semana y eso es lo que me genera el calendario ¿listo? y después la distribución ahí adentro ya es como ya termina siendo por inherentemente por eso termina siendo los días del mes ¿sí? obviamente entonces el color tengo una variable un canal divergente ¿sí? porque estoy representando valores positivos o negativos ¿listo? y eso está representado con valor divergente entonces pues es una escala con dos tonos y y ya moviendo esto es que creo que eso es saturación creo que es saturación ¿crees que es iluminación? entonces va de baja iluminación a alta iluminación acá ¿sí? listo y saturación entonces iría de qué a qué como de negro a de gris de grisoso puede ser listo super lo que nos importa a nosotros en visualización es el hecho de que tenemos canales un canal lineal o pues divergente en este caso para representar un atributo divergente ¿listo? ¿está claro eso hasta ahí? ¿dígame? yo diría que la principal es resumir y ya la siguiente es comparar pero la comparación ojo que la segunda parte de la tarea es fundamental ahí y el hecho de cómo uno lo distribuye no solamente el verbo y el sustantivo sino explicarlo completamente en el orden en que va ayuda un montón en esto acá entonces me permite hacer comparaciones por meses me permite la que más me gusta de esta es que me permite hacer comparaciones por día de la semana y por día de la semana a través del año también yo puedo modificar esta y hacer otra en donde sencillamente muestro solamente el día de la semana y ya ¿listo? mande buena pregunta yo diría que son puntos por el hecho de que no estamos usando el área ¿listo? entonces en realidad el área ahí no me importa nada entonces por eso porque básicamente este es como el equivalente es el equivalente a tener bar charts si me van a entender donde el área el ancho del bar chart no importa yo diría que es punto si ustedes me dicen que es área pues creo que siempre y cuando no me digan que el área representa o sea que el tamaño representa nada el de Mati sí él no está usando él no está usando el lenguaje de su mamá cuando digo eso quiere decir que acuérdense que Mati Uremert es estudiante de Tamar en ese momento él no está utilizando se salió del framework de Tamar diría yo tienen que tener un doctorado para hacer eso pero si me entienden o sea suena feo pero 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 en últimas esa es la respuesta no en serio pero ¿saben por qué lo digo? no es solamente como por el hecho de que ya no antes tiene un doctorado entonces puede hacer lo que se le dé la gana sino que es que el mal lo que está haciendo es que él está moviendo la frontera de la ciencia él es un investigador que está planteando nuevos modelos y que está modificando nuevas cosas ustedes también lo pueden hacer pero generalmente en el alcance de esta clase no van a estar modificando la frontera de la ciencia entonces ustedes están usando lo que ya tiene la ciencia ¿me van a entender? entonces es como por ese lado eh 5 ¿sí responde a tu pregunta? esa anotación está muy buena generalmente y eso es otra de las cosas hasta que yo vi el libro de Tamara yo no había visto a nadie que como que le diera una teoría una teoría teoría al tema de la visualización yo tomé la clase con Ben Schneiderman y la clase con él era lea y lea y lea papers papers muy chéveres muy bacanos y uno salía de ahí uno más o menos cogía el concepto de la posición él escribió un libro con con McKinley creo que se llama y ¿cómo es que se llamaba? su némesis de de Park o se llama ay fue porca ¿se acuerdan que yo les conté la historia del Tremap y del Country? este es el que hizo el Country y ellos hicieron un libro juntos y entonces la forma en que él explicaba visualización él decía no pues hay visualizaciones para datos de una dimensión de dos dimensiones de n dimensiones de datos temporales árboles y redes y ya ahí textos porque son siete y para cada uno mostraba un montón de ejemplos y ya pero de nuevo era un montón de ejemplos y era como un zoológico que después hizo un paper con Jeffrey Heger que se llamaba así como el zoológico de los de los modismos y pues uno básicamente aprendía más de visualización si conocía más modismos acá la diferencia es que tenemos como unos legos que nos permiten construirlos él lo que dijo es yo no quiero trabajar con legos quiero trabajar con astralandes si me va a entender o me voy a inventar una figura nueva si ustedes aquí están trabajando con legos si quieren hacer y proponer una bienvenido pero entonces ya tienen que ser un poquito más rigurosos tienen que correr un experimento muy buena pregunta bien ya todo el mundo está dormido desesperado si quieren entonces pausemos ahí y ahorita regresamos y continuamos ¿les parece? nos falta un montón ¿no? se nota que me gusta el tema ¿no? gracias gracias